Me llaman el Rey Me llaman el Renegado, porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres, abandonados sin un porqué Me llaman el Renegado, contracorriente yo viviré Luchar contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré Renegado, Renegado, Renegado dice que soy Porque lucho con el odio, el racismo y la explotación Renegado, Renegado Renegado, me dicen el Renegado Me llaman el Renegado, porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres, abandonados sin un porqué Me llaman el Renegado, contracorriente yo viviré Luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré Renegado, Renegado, Renegado de corazón Yo levanto mi bandera, no me rindo ante el dolor Renegado, Renegado Renegado, continua, no me rindo ante el que me llaman el renamento Renegado, no me rindo ante el aire Renegado, no me rindo ante el aire Renegado, soy un renegado Y no hay poderoso que me haya cobardado Renegado, soy un renegado Lucho por mi gente y lo desamparado Renegado, renegado Renegado, renegado Renegado, honra y justicia Lucho contra los poderosos Renegado, renegado Renegado, renegado Gracias.